Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y con la nota rápida nos dieron las tres Y nos fuimos en un, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero que veas que la noche se te duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que veas que la noche se te duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que veas que la noche se te duele Quiero que veas que la noche se te duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que veas que la noche se te duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero que veas que no sea contigo Y nos fuimos en un, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Quiero que veas que la noche se te duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que veas que la noche se te duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo I want to live another day I want to live another night All of our memories fade away But we still have a reason why Loving this world, loving this world Baby, I don't wanna live here I wanna know, I wanna know why I have to live here I want to live another day I need to find another way My life is gone I need one more day in paradise All the things I never say I've been crying in the rain My youth has gone I need one more day, one more life I want to live another day I need to find another way My life is gone I need one more day in paradise Mmm, all the things I never say Mmm, all the things I never say Mmm, when they're crying in the rain I need to find another way My life is gone I need one more day, one more life I'm praying for just another day You're wasting again another night All of our memories fade away But we still have a reason why Loving this world, loving this world Baby, I don't wanna live here I wanna know, I wanna know what I have to live in I don't wanna grow, I don't wanna die Everybody say, one more day, one more life I don't wanna fall, running out of time Everybody say, one more day, one more life I want to live another day, I need to find another way My life is gone, I need one more day, paradise All the things I never say, running, crying in the rain My life is gone, and one more day, one more life La 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 Ya más de una luna llena, tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena, y para mí ya me pusiste a los penos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno, cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar, en toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te vientes igual y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno, que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar, en toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedías el loco con mis canciones, te ponías creativa Mientando posiciones, ahora ver que te lo pones Te vuelves loco cuando haces que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones, no es culpa mía Te andé celando por lo del otro día Si te lo digo a tú como te suponías Me tienes en vela de que la despedía Y hoy ya no duermo, desechame el pelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo cae entre tus dedos Y yo cancelo los dedos Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo, eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Que estoy pacífica Y hoy ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno, cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar, en toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando... El negocio es solo, ay Estar moviendo, compiéndolo, yeah Jaico, mamamusi, let go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!